Muy buenas a todos, finadictos. Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo la review del bar. La película del bar es la nueva apuesta del director Aler de la Iglesia. Director al que no le tengo mucho aprecio. En los últimos años nos ha traído trabajos como Las Brujas de Zugarramundi, Balada Triste de Torompeta, algo con actores más internacionales como Los Crímenes de Oxford y los clásicos del cine español Crimen Ferpesto y El Día de la Bestia. El elenco hay que reconocer que es increíble, con muchísimos actores conocidos. Blanca Suárez, Mario Casas... Siento mucho esto que os voy a decir porque sé que os va a doler, pero Mario Casas es mi actor favorito español. Carmen Machi, Secundela Rosa, Jaime Ordóñez, aunque muchos de nosotros lo conoceremos por... Disponemos de todo tipo de dispositivos diseñados por y para su seguridad, transmisores, micrófonos, multibandas, multicámaras... Si quiere masaje cervical, pulsa la tecla función seguido de la tecla, situada en la esquina superior izquierda del panel de control. Pueden ver información acerca de las descargas, ventanas emergentes, bloqueadas y otras actividades. Bulbo, ducha, tres posiciones, una forma de lluvia, dos formas de masaje, tres formas de nebulizado. Cerele Pávez, Joaquín Climent, Alejandro Aguada, Jordi Aguilar, Diego Braginski y Mamen García. ¡Sinopsis! Son las nueve de la mañana en pleno centro de Madrid. Un grupo de personas muy distinto entre sí entra a desayunar a la cafetería y cuando uno de ellos se marcha recibe un disparo. A partir de aquí quedarán encerrados en el bar sin poder salir. Lo están tapando los asesinatos. Si el peligro es tan grande no van a pagar ante nada. No es que el asesino no esté fuera sino aquí dentro. ¡A los toques! ¿Cómo estás disfrutando, zorra? Nos van a meter ahí abajo. ¡Crítica! La película tiene dos partes totalmente destacables. En la primera, a medida que avanza la historia, hace que vayas agarrándote más y más a tu sillón y estés deseando saber cómo va a acabar y qué es lo que está pasando. Porque la intriga con la que tratan el tema es increíble. Pero aquí es donde llegamos a la segunda parte y todo va para abajo con mucha más fuerza de con la que subimos. En cuanto descubres de qué sabor es el pastel, la película es aburridísima. Es monótona y empiezan a ocurrir un sinsentido de cosas. Y es que esta segunda parte españa demasiado a la buena idea principal y hace que salgas con un sabor amargo del cine. Al menos a mí me ocurrió. Esto no quita que no tuviera intriga en saber cómo narices iba a solucionar el percar. Otra de las cosas que no me gustaron fue la actuación de estos personajes en la segunda parte. Ya que no brillaron al principio pero al menos sí que estaban correctos. Y fue tan pésima su adaptación que hizo que no pudiera disfrutar de la película en ninguna de sus facetas. Una de las cosas que me gustaron fue que aunque la película esté catalogada como un thriller, hay bastantes puntadas de comedia como las que suele meter a la iglesia en sus películas. Así que desde Parker Movies queremos otorgarle una puntuación de 5 Parker puntos. ¿Estáis de acuerdo? ¡Que estemos en el bar! ¡Curiosidades! El bar de la película está inspirado en un bar donde iba el director todas las mañanas a desayunar. El director de la película, Aler de la iglesia, normalmente siempre escoge la capital para grabar sus películas. Casi todas sus películas han sido grabadas ahí, en un área de 800 metros. Al final de la película hace un guiño al grupo Rolling Stone, concretamente al videoclip Anybody See My Baby. Pero en esta ocasión firmado en Gran Vía. ¡Recomendaciones! Si te ha gustado el bar, te recomiendo que veas otras películas como pueden ser La Comunidad del año 2000, que es del mismo director, Viral del 2013, Retos Salvajes de 2014 y Cien Años de Perdón del 2016. Aunque si te gustan las películas claustrofóbicas, te recomiendo que veas Enterrado del año 2010 y Última Llamada del año 2002, que son dos de mis películas favoritas. Y hasta aquí la review del bar. Si te ha gustado, apoya el vídeo con un like, coméntame abajo qué te ha parecido la película o si tienes pensado ir a verla y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. ¡Adiós! ¿Qué haces cuando todos tus sueños se hacen realidad?